Cada 19 de agosto se celebra el Día Mundial de la Fotografía, esto en homenaje al día en que se patentó el daguerrotipo por Louis Deguer en 1839. Y si hay algo que nos deja este día es el aprendizaje constante, que los fotógrafos más importantes nos dejaron con sus frases e imágenes. Para el fotoperiodista Carmidas, uno se convierte en fotógrafo cuando la cámara se convierte en la extensión de uno mismo. Percy W. Harris dijo que la habilidad en la fotografía es adquirida con práctica y no comprando. George Eastman, fundador de Kodak, dijo en su momento que la luz hace la fotografía. Mientras que para Emmett Gawain, la fotografía es una herramienta para tratar con cosas que todos conocen, pero que nadie presta atención. Pero quien se lleva el premio a la mejor tesis es Elliot Erwitt, quien señala que la cámara fotográfica es un instrumento que enseña a la gente cómo ver sin una cámara fotográfica. Mientras tanto, en un virtual empate, Henry Carter Bresson, considerado uno de los mejores fotógrafos de la historia, dijo que fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje. Así que felicidades a quienes realizan estas tres cosas. ¡Suscríbete al canal!